Nos dijimos adiós, ojalá, 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 el verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno, y ando un buen relatar, otra vez, el verano siguiente, me llevo hoy al final, del concierto me puse a buscar tu cara, entre la gente, y no llegué de ti felicera, de media palabra, parecía como ya, me quisiera gastar el destino una broma bajada, y no llegué deumps, ojalá, 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 544,380, y el verano rep recentemente de... ! Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras les gozaban los policiales En mi declaración aleve Te llevaba a tres copas Y empecé esta canción Que no encontró amor de aquella vez Te quitaba la copa Y nos dieron las siete y las once Las dos y la una y las dos y las tres Y desnudos al avance eterno se encontró la luna Y nos dieron las siete y las once Las dos y la una y las dos y las tres Y desnudos al avance eterno se encontró la luna ¡Gracias por los aires! ¡Gracias por los aires! ¡Gracias por los aires! ¡Gracias por los aires! ¡Gracias!